Vamos a hacer otra vez la parte de importar nuestro modelo al playable Vamos a abrir el modelo del juego Aquí como ven es el Batman de Affleck, el que escogí Entonces ahora vamos a importar nuestro modelo Vamos a darle import fbx y aquí vamos a escoger el de nosotros Vamos a escoger la parte del cuerpo correspondiente, import geometry as is Y ahí como ven va a salir esto así, recuerden que también tenemos que hacerlo en estos de aquí abajo También lo hacemos con la capa Y también con la cabeza Muy bien, luego de importar las texturas vamos a guardar Save copy Abramos esto Podemos borrar o hacer una copia del original Siempre digo que haga un backup, que pongan, no sé, un backup original o algo así Y aquí tenemos el de nosotros que acabamos de importar nuestro modelo Sí, vamos a abrirlo Y aquí como ven si vamos a escoger el mesh Aquí está nuestro modelo con las texturas así Correcto Aquí está Entonces lo que vamos a necesitar es cerrar aquí Vamos a ir a set working folder Y vamos a poner en el escritorio una carpeta En el escritorio o en cualquier lugar que quieran Aquí es crear una nueva carpeta que se llame works o algo así Lo que quieran en la carpeta La mía es esta Y aquí les va a crear esta carpeta también Eso también lo tenía que haber dicho en el primer tutorial Pero se me olvidó completamente Es ahí donde también se van a crear los fbx de los personajes del juego default Entonces vamos a seguir Después de crear aquella carpeta Van a venir las texturas de su personaje De su skin Van a seleccionar la D y la N Recuerden, estas son las más importantes Y vamos a abrirlas Bien, aquí tenemos la textura D Vamos a darle a file Export as Y vamos a descargar una extensión Vamos a buscar una extensión en Google Que se llame DDS para Gimp Vamos a hacer texturas de DDS Vamos a escoger aquí la extensión de DDS Y vamos a ponerle Export Vamos a escoger primero aquí Quiero que se exceda en Desktop Y voy a darle Export Generar mi Maps Y compresión de XT1 Esto ahora cierro esto Reacciono la textura N para acá Y haré lo mismo File export as Selecciono el Desktop otra vez Let's file type Y DDS Ahora, genera de mi Maps Y de XT1 Export Ya podemos cerrar esto Muy bien Ya teniendo las dos texturas aquí Vamos a ir a la carpeta Works Vamos a hacer Batman Arkham Knights Imports De XT1 Y vamos a meterlas aquí Listo Borramos esto Y vamos a irnos a WPK Explorer Abrimos nuestro rayable Con nuestro modelo Vamos a ir a la parte de Mic Vamos a buscar aquí un Mic Que queramos usar Por ejemplo el torso Y vamos a copiar este nombre Seleccionamos todo Y damos Control más C Entonces lo que vamos a hacer ahora Es renombrar estas texturas Vamos a ponerle ese nombre Y vamos a poner Antes y después de Maps Vamos a poner un punto Antes y después Y dejamos D Y aquí hacemos lo mismo Ponemos un punto Antes y después de Maps Y dejamos N Porque es la textura N Hecho esto Podemos ir a WPK Explorer Inyect Textures Y aquí como ven Saldrán las texturas Le damos Inyect Textures And Save Copy Ahora esto Vamos a seleccionar este Que es el Copy Copy Vamos a borrar esto Vamos a arrastrarlo al escritorio Cancelamos Hacemos el Descompress Borramos este Usamos el Unpacket Pasamos al escritorio Abrimos WPK Explorer otra vez Vamos al escritorio Cortamos esto Lo pegamos aquí Y le damos Reemplazar al archivo del destino Si no le damos Reemplazar al archivo del destino No pasa nada Ok Antes de entrar al juego Tenemos que Ver que todas las texturas Aquí en esta parte Estén bien Tenemos que seleccionar aquí Torso en todos los lugares Por ejemplo Muy bien Aquí torso, torso Ok Esto se tiene que quedar como está Es la textura de la capa Aquí también Tenemos que poner Torso Tenemos torso aquí Y ven Empieza a coger textura Aquí también ponemos torso Y aquí por último También ponemos torso Ven Listo Ahora vamos a guardar la copia Cerramos Borramos el anterior Y borramos la parte que dice Guión bajo copy Ahora vamos a intentar Entrar al juego Y ver que tal Ok Ya estando al juego Vamos a seleccionar el traje Por el que reemplazamos Nuestro modelo Este por ejemplo Es el mío Algo el de 2016 Vamos a verlo Dentro del juego El personaje en el showcase Aún no estará cambiado Porque esto no es un tutorial De cómo crear un nuevo suite slot Entonces el modelo No estará en el showcase Pero como pueden ver En el juego Aquí está Se ve un poco raro Algunas texturas ¿No? Ven que La boca tiene el mismo material Que toda la ropa Y esto Se puede solucionar De una manera Muy simple Vamos a ir a Vpk Explorer Seleccionamos nuestro playable Otra vez Vamos a skin Y vamos a Buscar aquí otro mic Que también se hayan exportado Nuestras texturas Nosotros lo exportamos Al torso Al inicio Entonces aquí estará También debemos Borrar texturas Que no estamos usando Por ejemplo esto Que es la del original Del juego Así que esto Vamos a tocarlo allí Y vamos a tocar Set null Y Creo que eso sería todo Vamos a buscar ahora Donde más puede estar Las texturas Que exportamos Y no Aquí no Aquí están Bien aquí están Las texturas que exportamos Entonces esto es otro mic Que podemos Seleccionar en el Skeletal Mesh Vamos a quitar Estas texturas también Que no estamos usando Estos son Micro bumps Que son micro detalles Como pueden ver Tiene como una textura De cuero Esto honestamente No sé qué es Pero lo quitaré Por Para que no den Ningún problema Vamos a salvar El playable Copié Borramos esto Vale bien Y ahora Como bien Y ahora Para que la cabeza No tenga El mismo material Que la ropa Por ejemplo En vez de ponerlo En torso Ya vemos que Las texturas También están en el mic Donde dice Bat Entonces En vez de poner Aquí En la parte De la cabeza Tursu Vamos a poner El mic De bat Por ejemplo El mío está en bat Pero el de ustedes Puede estar en otro lugar Así que Aquí no van a ver Ningún cambio Pero dentro del juego Si lo verán Vamos a hacer esto Con el de abajo También Y con el de abajo También Tienen que asegurarse Que estén seleccionando El material Instance constante No pueden seleccionar Solo material Así que vamos a buscar Aquí Bat Levant Aquí está Como ven Ya cambiamos Estas tres partes De aquí Entonces vamos A guardarlo Y ver Cómo se ve En el juego Bueno Ya dentro del juego Otra vez Vamos a probar Y como ven Las texturas De la cara Ahora tienen Otro material Es como un cuero Y no se ve Igual Que la ropa Ven Es un cuero Incluso la boca Se ve como si fuera cuero Y para que no se vea Así Lo que tenemos que hacer Es crear Una textura R Que eso todavía No lo podré enseñar Porque aún no he aprendido A hacerlo correctamente Pero como ven El mod funciona De loco Llega la chapa Y no lo podré enseñar Y no lo podré accessible